Justo con su material, yo creo que es cuando Mayorex te trae Porque ya uno se siente acomodado a todas las canciones A uno le gusta todo el ritmo y todos los beats que lleva Y todos los arreglos y todas las cosas que hay en la música Para mucha gente, mucha gente piensa que Ya me tienen nervioso a mi también, mira Mucha gente piensa que sacar un disco es fácil Los medios de comunicación, lo primero que le preguntan cuando uno va es ¿Cuándo sacan el disco? Ya el mes que viene Y eso es un punto súper importante Porque una vez un súper buen amigo de nosotras nos dijo Que está en el medio Nos dijo, ¿saben qué? Deberían de preocuparse tanto De dejar de preocuparse tanto por cuándo van a hacer el lanzamiento Sino preocuparse porque cuando lo hagan sea perfecto Y eso lo tengo aquí Entonces eso es lo que hemos estado tratando de hacer Hemos esperado que el momento sea perfecto Ya es el momento y estamos felices Además, una de las canciones que ven en este disco es de la que estabas hablando Que es con Alexandra y con Daisy Es una de las canciones más increíbles Haber grabado esa canción, de verdad con ella La energía que vivimos allí El proyecto, todo un éxito ¿Para qué? Qué bueno, me alegra Y por aquí tenemos a Sherry Sherry que casi no hemos platicado con ella ¿Tienen video ya? No, miren, se me resintió Mira, me está dando la espalda Qué barbaridad Este, ¿tienen video ya del primer promocional que sube? Lo cortan un poquito sobre el video Bueno, Súbelo es el título del disco También es el promocional primero que hubo del disco Este ya tiene video, es bien colorido Los maquillistas, los estilistas, todo el mundo Eso fue un proyecto muy bonito Se juntaron tres grupos coreográficos de Teucigalpa Que son buenísimos Un saludo para ellos De incógnita, de éxtasis Y Takumbao también Todos los hombres, todos eran varones para este video Y nosotras dos, éramos allí Las únicas mujeres Nos encantó la experiencia de hacer Súbelo Al mismo tiempo, nuestro segundo sencillo promocional Que déjame contarte Que en Teucigalpa entramos en el chart Entramos en posición 29 O sea que estábamos bastante abajito Y en dos semanas subió a la posición 19 Y ahora está en la posición 8 hace dos días Así que está escalando Nos encanta porque esta es la primera vez que entramos al chart Nunca habíamos sonado con ninguna canción así Y es una balada Misteriosamente nosotras que siempre estamos bailando Y moviéndonos y haciendo todo Tiramos una balada Y esa es la que está funcionando ahorita Y pues la que viene Que es Viva Que la mencionaste antes Ya tiene el video también Es solo que tiene unos detallitos ahí Que faltan, que faltan Bueno, entonces tienen Súbelo Que también es el promocional El disco que viene también Aparte de eso tienen ya el video de Viva ¿Y la baladita cómo se llamaba? ¿Por qué te extraño tanto? Es que ustedes se llaman muy largo Están en Miami y todo Y por eso te extrañan tanto Por eso Yo me la llevo en mi moto No, ya me pusieron rojito Yo que soy todo blanco y todo Ya me pusieron todo rojo Ya me pusieron nervioso Bueno, ya se viene Ya se viene el lanzamiento Ya platicamos sobre eso Ahora Gira promocional ¿Hasta cuándo van a estar en Honduras? Ok, vamos a estar todo octubre Seguro vamos a estar aquí A mediados de noviembre Tenemos otra gira Que nos están empezando a armar En este momento la compañía Y después tenemos que volver a venir para acá Todo diciembre Casi siempre estamos aquí en casa Como tiene que ser En casa Y bueno Después Pues tenemos mil proyectos más Pero hay una cosa que sí te quiero contar Porque bueno De hecho le dije antes Pero quiero compartir con toda la gente Que ahora mi hermano y yo Somos oficialmente imagen De una marca de jeans Bien conocida aquí Que ojalá que No, no tienen que modelar Porque van a andar modelando Por favor No, no son los jeans Pero cómo le van a hacer Entonces cuando andan modelando Ok Felicidades por eso Es un gran logro De verdad que los artistas Vayan a ese nivel Ahora Antes de despedirme Antes de presentar el video ¿Ya me tengo que despedir? ¿Sí? Ok Antes de despedir No se quieren ir No se preocupen Porque van a Van a tener más De Sherry Sheil Aquí en la señal de la noción Porque se vienen para toda máquina Antes de despedirnos Una preguntita Nosotros teníamos un pulpo El día de hoy ¿Quién era mejor? ¿Si Luis Uriandel O Joel Irán? Yo quiero saber su opinión Bueno, la verdad es que No en lo físico Bueno, pero también influye No, pero la verdad es que Bueno, sí, pero no A mí me encanta Luis Uriandel Y Joel Irán Joel Irán Tenemos una partida Ahí está el pulpo ¿Quién era mejor? Luis Uriandel Y Joel Irán Y todas las personas Que participaron en el pulpo Del día de hoy Por lo que pudieron ver Estaban participando En el sorteo De un LG Chocolate Que se va a sortear El día viernes El día viernes Quiero hacer una pregunta ¿Quién es el portugués? ¿Por qué no hablas tanto Del portugués? Mira, yo no puedo Hablar portugués Pero ahí lo tienen enfrente Mira, él es el portugués Saludos por el portugués Bueno, señores Yo les debo el video Pero lo van a poder Las van a poder ver hoy En una toda máquina Con una plática muy amena De verdad que sí Sí, tenemos tiempo para el video ¿Video? Exacto Señores, yo me despido Y las dejo con estas preciosuras Para que presenten el video Rapidito Ok, bueno Para todos ustedes Nuestro video ¿Por qué te extraño tanto? ¡Súbelo! ¡Súbelo!